Realmente para nosotros es un trabajo pero también es una gran alegría vamos a entregar los bolsones como mensualmente lo hacemos lo vamos a hacer el viernes 20, el próximo, el viernes próximo 20 de diciembre a partir de las 8 de la mañana hasta las 11 y media como hacemos de costumbre lo que sí viene anexo es el bolsón navideño los que ya retiraban el bolsón en alguna oportunidad o que lo vienen haciendo saben que siempre tenemos para fin de año el bolsón navideño por eso le pedimos a la gente que además del bolsito que traen mensualmente que traigan un bolso más porque va a haber dos botellas, las botellas de cidre además que es un poquito pesado y que por ahí no saben cómo llevarlo así que el 20 por favor venid a retirar el bolsón los que son nuevos en esto porque tenemos anexados 11 bolsones más que traigan el recibo de sueldo, yo ya se los dije personalmente pero lo volvemos a repetir, el recibo de sueldo y que traigan un bolso como termino de decir porque así pueden llevar la mercadería lo que sí quiero comunicarles es que después del 20 hasta el 26 no vamos a tener el centro abierto, la institución ¿por qué? porque nos vamos a tomar un descansito en la espera de navidad así que 23, 24 y 25 va a permanecer cerrado así que por favor le pedimos que ese día vengan a retirar el bolsón el bolsón está muy lindo, está como de costumbre ¿cuántos se van a entregar? 123 bolsones claro, con estos 11 que se incorporaron con estos 11 incorporados que realmente nos dio mucha satisfacción porque teníamos gente en lista de espera así que bueno, para nosotros es un trabajito el jueves después de la despedida venimos a armarlo pero no nos molesta, ya tenemos los dos equipitos armados y el viernes lo entregamos como de costumbre ¿en horas de la mañana? en horas de la mañana por la tarde no estamos por eso vuelvo a recalcar por favor que sea el 20 por la mañana porque después hasta el 26 no van a tener la mercadería Esteli, también están organizando viajes porque como se trabaja mucho también hay que descansar un poquito seguramente, hay que tomar la valija y pasar a vacaciones tenemos viajes ya para el 2014 tenemos el 17 de febrero un muy lindo viaje a Bariloche como ya lo hicimos este año que fue también en febrero son 5 noches de alojamiento en Bariloche con media pensión las excursiones son aparte pero son muy muy accesibles y está circuito chico y cerro de los Catedral que va de cajones esa excursión ya está así que vengan a notarse el precio es sumamente económico 2.100 pesos 2.100 pesos 5 noches de alojamiento con media pensión es súper económico eso el 17 de febrero y el 23 de mayo tenemos a San Rafael ese viaje también es muy pedido ya lo hicimos varias veces y lo vamos a volver a hacer ese es el 23 de mayo con media pensión ese viaje es más cortito son 3 noches con media pensión son 5 días un día de ida y de vuelta y ese cuesta 1.250 pesos realmente son viajes muy económicos un agradecimiento enorme a Turismo San Carlos que es con quien trabajamos siempre y realmente estamos súper agradecidos porque trabajamos en conjunto y nos va muy bien y le digo lo que siempre le digo a la gente que vengan a notarse que viajen con nosotros que no lo perjudicamos al Turismo San Carlos y que nosotros tenemos una comisión porque también tenemos que ser sinceros y con esa comisión es lo que vamos invirtiendo y haciendo las obras en el centro que realmente estamos muy felices y con esa comisión es lo que vamos a hacer